2-2 Ahí va 2-2 Son 2-2 Son 2-2 Son 2-2 5277 Este auto empezó a directo a Gobi Directo a Gobi, autorizado, ahora decido 5277 Ahí va por abajo de nuevo Y ya va a botnil Que no se si el mismo O su 30 El tema es que De que distancia estamos hablando, viste Listo Apenas sigue perfecto Listo Apenas sigue perfecto Y ya está ¿Verdad mantén por acá? Sí, voy a poner Y ya está ¿Verdad? Y ya está ¿Verdad? 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 Ahí está Ahí está Un salvecito, ¿lo ves? Sí, sí Ahí aparece Se mueve ligero ¿Verdad? Ahí está Me llama mucho la atención Claro La variación de altura que tiene O sea, sube y baja muy rápido, viste ¿Verdad? No, aparte la velocidad Porque tenés en cuenta Vos siempre que ves un avión ahí Es un movimiento siempre Es medio suave, viste Sí, sí, sí Que vas muy ligero Sí, sí, sí Ahora, el cambio de color que tiene Ahí arriba también Ahí va de vuelta Sí, ahí va Pero mucho más alto Sí De lo que estaba recién Ahí va de vuelta Sí Ya, pero eso es más arriba Vale, noche, bondi 5277 Limaja cruzando 253 para 370 Estamos estimando el Gobi 0909 Bondi 577 copiado, contacte con el 6 que sea en frecuencia 125.2 y que tenga buen vuelo 16 a 125.2 hasta vuelta y gracias de curiosidad se puede al final identificar la aeronave me continúo viendo y estoy un 99.9% que no es una aeronave ¿de qué, perdón? que no es una aeronave ok, bueno, gracias sí, sí, sí